Siete de la noche, hora de Ciudad de México, y comienza nuestro estudio de Galatas de esta semana. ¿Quién ya está aquí conectado? ¿Quiénes son los más puntuales del día de hoy? Por favor, pon un emoji, una manita, un fueguito, lo que sea. Bienvenidos a todos los que por primera vez se conectan. Sé que van a estar disfrutando este tiempo tanto como yo y como cada uno de los que llevamos ya... ¿Cuántas semanas? ¿Seis semanas, si no me equivoco? De haber comenzado esta aventura con la carta de Galatas. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Como les platiqué en el estudio pasado, para evitar problemas técnicos como los que hemos tenido, he decidido que voy a estar transmitiendo como premier más que como un live para poder estar conectada con ustedes a través de los comentarios. Entonces, en este momento les voy a poner hola, aquí estoy con ustedes para que comprueben que voy a estar aquí leyendo sus comentarios, interactuando con ustedes mediante el chat, viendo sus preguntas, contestándolas, y si no las contesté en el estudio de hoy, anotándolas para contestarlas en el próximo. Bienvenidos a todos. Y también les platiqué en el estudio pasado, que tuvo que ser en viernes, porque el jueves el internet nada más no dio y fue muy estresante, que como parte de la experiencia, para aquellos que lo ven en premier, siempre voy a tener o voy a buscar estar teniendo ciertas sorpresas. El día de hoy, al finalizar esta transmisión, hay una sorpresa. Y así nos vamos a ir yendo. Y de repente, cuando vea que el clima está bien, que el internet lleva un rato funcionando bien, porque como vivo en un edificio, muchas veces falla, voy a hacer las transmisiones en vivo, pero eso va a ser sorpresa también. Entonces, pues, yo los animo a que puedan ser disciplinados en conectarse en este momento, para que les toque el pan fresco, para que les toque la dinámica también unos con otros a través del chat de la comunidad, y también para que les toquen todas estas sorpresas que nada más voy a estar lanzando para aquellos que ven esta transmisión en premier. Para los que no están viendo esta transmisión en premier, los animo a adelantarle un poco, porque aquí doy algunos anuncios. Si quieres saber los anuncios, quédate. Si no, puedes adelantar para comenzar con el estudio directamente. Anuncios, el día de ayer compartí un blog aquí en mi canal llamado La Mesa. Por favor, si no lo has escuchado, yo te animo a que lo hagas terminando esta transmisión. Es un mensaje que ha estado ardiendo en el corazón de mi esposo y mío. De hecho, también en el podcast de Hogar se habló más abundante el tema, si quieres profundizar en él. Pero es un tema que realmente estamos llevando a la realidad. Y quiero retarte a que tú también lo hagas y que me puedas ir compartiendo lo que experimentas alrededor de este tema. No te lo voy a spoilear porque quiero que lo veas, que lo medites, que lo ores y que lo experimentes, así como nosotros hemos tenido el honor de estarlo experimentando. ¿Qué más? La próxima semana viene, pues ya estoy intentando cada miércoles estar compartiendo contigo un videoblog. Mucho es a raíz de las preguntas que surgen en estos lives. Entonces, por lo mismo, pregunta, pregunta. Y así también tengo más directriz hacia qué temas es necesario profundizar a través de mensajes. Fuera de eso, creo que es las únicas novedades de esta semana en cuanto a contenido. Y nada, estamos por continuar con el capítulo 3 de Gálatas el día de hoy. Así que sin más, vamos a profundizar porque se pone cada vez mejor. Bueno, ya no sé si se pueda poner mejor porque ha estado muy, muy, muy especial. Me fascina recibir sus mensajes. Me gusta. Tal vez no los puedo contestar todos porque son muchos, pero los leo y me emociona mucho el ver cómo la palabra está siendo una realidad en sus vidas, cómo está rompiendo paradigmas, cómo está trayendo descanso a sus espíritus, a sus almas. Y bueno, para mí ha sido tal. Eso ha sido la obra de Dios en mi vida. A través de la carta de Gálatas ha traído libertad. Y si ya la había leído, esta segunda, tercera vez que la estoy estudiando es a una magnitud más, no sé, más profunda la obra de Dios a través de su palabra. Y bueno, sigo expectante de lo que él va a seguir haciendo. Así que coméntame, platícame, comparte aquí también en los comentarios cuando puedas qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. O si has estado llevando esto con algún familiar, este estudio con alguna amiga. Y si no, hazlo. Todavía estás a tiempo de que puedas invitar a alguien para que tengan este tema tan profundo y tan importante para conversar, como los animo desde el principio, que esto no solamente sea algo tuyo, que compartes a través virtualmente conmigo, sino que puedas llevarlo a compartirlo con alguien más a la mesa de tu casa, con tu familia, con un WhatsApp, no sé, pero que puedas estar compartiendo estas verdades tan trascendentales en nuestra fe con otras personas y compartiendo también de cómo impactan tu vida. Por eso al final de cada video te dejo tres preguntas para que sí reflexiones personalmente, pero para que también las puedas reflexionar con alguien más. Entonces yo te animo a que puedas hacer eso. ¿Les parece si el día de hoy, ahora sí, ya después de nuestra introducción, espero que ya muchos estén aquí conectaditos para agarrar desde el principio el versículo 6 del capítulo 3 que vamos a estar leyendo hoy? Y acompáñame ahora en un momento. Dios, hoy alabamos tu nombre, reconocemos que tú nos has mostrado favor y gracia sobre gracia en la persona de Cristo Jesús y nos gozamos al poder leer, meditar y conocer más de la manera en la que tú nos has amado. Hoy te pido que eso sea una realidad para cada persona que está viendo este video, que tú sigues encendiendo nuestro corazón en amor por ti, por tu palabra y en gratitud por todo lo que has hecho Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, acá por donde estoy ha estado lloviendo, entonces si de repente escuchan unos rayos, no se asusten. Es parte. Todo bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. También te recomiendo tener tu libreta para los que se conectan por primera vez. Ten tu libreta para que ahí puedas tanto anotar las cosas que Dios está hablando a ti, como las que puedo decir que resonaron en tu mente ciertos puntos y ayuda mucho para que el aprendizaje profundice, sea significativo en tu vida. Entonces yo te animo a que puedas tener un lugar en donde estar anotando. Y hoy vamos a estar viendo el tema, le puse el plan de Dios desde el inicio. Ese es el tema de lo que vamos a estar viendo, el plan de Dios desde el inicio. Y vamos a adentrarnos en el versículo 6 y 7. Pequeño repaso de la lección anterior. Te animo a que la veas. Pero hablábamos de cómo sobre la religión, lo que significa la religión, que es religare, que un hombre intentando conectar con Dios mediante sus fuerzas y cómo esta religión viene y nos corta las alas de poder disfrutar de la gracia. Veíamos cómo Pablo confrontaba a los gálatas en su inmadurez de estarse comiendo una palabra falsa que los estaba llevando a algo fuera de la libertad de Cristo. Hablábamos de la inmadurez en el creyente, de cómo es que maduramos. Hablábamos sobre el Espíritu Santo. Hablábamos sobre la justificación y la diferencia entre justificación y santificación. Y la verdad es que fue súper profundo. Para los que estuvieron ahí, por favor, ahí pónganme si lo estuvo o qué fue lo que más Dios habló a tu vida entre todos estos temas. Yo te animo a que los puedas leer, pero hoy vamos a profundizar en lo de hoy. Claro que sí. Versículos 6 y 7 voy a empezar a leer. Yo leo NTB, a veces NBI, pero hoy estoy leyendo NTB. Y aquí dice, Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Ok, entonces Pablo viene hablando sobre la obra, confrontando, exhortando, hablando de cómo el evangelio viene solamente por la fe, la salvación viene solo por la fe y es por gracia y todo lo que hemos venido hablando. Y de repente introduce a Abraham y tú dices, ¿de dónde en todo esto salió Abraham? No sé si te pasó, pero fue que Abraham, ¿por qué? En medio de todo esto que estamos leyendo, ¿qué tiene que ver Abraham aquí? Para los que no conocen a Abraham, su historia la podemos encontrar en Génesis, el primer libro de la Biblia. Y lo conocemos como el padre de la fe. Y vamos a hablar un poquito de Abraham, porque al comprender más de quién él es, vamos a entender la importancia de por qué Pablo introduce a Abraham en medio de este tema que hemos estado viendo sobre la ley, la gracia y el evangelio. Abraham es un personaje importantísimo en la gran historia de Dios. Es un hombre que primero que nada no era judío, no era un hombre judío, de hecho todavía no estaba en sí el pueblo de Israel para cuando Abraham aparece en nuestra Biblia. Y Dios llama a Abraham y se encuentra con él y lo llama a que saliera de su tierra, su parentela. Y su tierra era un lugar que se llamaba Ur de los Calderos, Ur de los Calderos, suena así como medio escabroso, ¿no? Bueno, el caso es que era un lugar en donde se adoraban a muchísimos dioses, no conocían a Cristo en ese lugar, a Dios en ese lugar, al único Dios. Y Abraham es de ahí. Y Dios llama a Abraham de una región pagana para ser el padre de la fe. Cuando yo entendí esto, voló mi cabeza. O sea, Dios decidió y eligió a un hombre que venía de una región pagana llamada Ur de los Calderos para ser el padre de la fe en solamente él. Dios se encontró con Abraham, con este hombre. Y ahora yo te quiero preguntar aquí, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que Pablo introduce a quién? Medio de lo que hemos estado estudiando a Abraham. ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué crees que viene y trae, se puede decir, un argumento o un respaldo a todo lo que hemos estado estudiando? ¿Por qué, por ejemplo, introduce a Abraham y no a Moisés? Entonces, si tienes la oportunidad, por favor, ponme ahí tus respuestas. Y ahí voy a estar también contestando. Puedes ponerlo en los comentarios. ¿Por qué crees que Pablo introduce aquí a Abraham? ¿Por qué es tan importante tener una vista de miles y miles de años antes de la historia en donde esta carta estaba siendo redactada sobre un personaje como Abraham? ¿Por qué Abraham y no Moisés? Puedes tomarte un tiempo para meditarlo. Me gusta que puedan ustedes meditarlo para ir desarrollando este pensamiento, estas preguntas que nos llevan a profundizar. Que no solamente yo te diga todo, sino que tú puedas también estar meditando. Si Moisés representaba la ley para los judíos, porque a través de Moisés vino la ley, Dios mostró en su relación con Abraham el deseo de su corazón desde el principio de vivir y relacionarse con nosotros por medio de la fe y no por las obras y no por la ley. Ok, el ejemplo de Abraham, la vida de Abraham, nos muestra tres cosas fundamentales que al menos yo ahorita pensé, si tú tienes una cuarta, quinta, por favor, pónmela. Pero la primera es que la salvación y la justificación no solo es para los judíos o para personas con un contexto religioso que se han portado de cierta forma. Está disponible para todos porque la justificación aquí viene que Dios justifica a Abraham porque creyó. Creyó, tal vez no veía a Cristo, pero creyó en Dios y creyó anticipadamente en la obra de Cristo. Entonces, la salvación, número uno, es un regalo desde el principio que pudiera ser alcanzable por cualquier persona que pusiera su fe en Dios. Número dos, Dios no le dio a Abraham la ley en sus manos para que fuera justo, pero le dio fe en el corazón para ser justificado. Si el plan de Dios desde el principio fuera que nuestra relación existiera mediante una ley, le hubiera dado la ley a Abraham, ¿cierto? Pero no le dio una ley a Abraham y Abraham fue justificado. Entonces, esto es algo sumamente fuerte para escuchar los judíos y también lo está haciendo para todos los de Galacia que están siendo judaizados, que están siendo, queriendo ser cautivos por una mente basada en una relación con Dios mediante el esfuerzo humano. Es, hey, Abraham no tenía la ley y tuvo una relación. Y ese es el número tres, conecta con el número tres. Entonces, la ley no es la manera en la que Dios quiere que nos relacionemos con él. Por eso, antes de la llegada de la ley, estuvo Abraham, quien fue llamado amigo de Dios. Sin la ley, sin que existiera la ley en las tablas, Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Y no quiere decir que, ay, Abraham hacía lo que quería y siguió con sus dioses, adorando a dioses. Entonces, no, pero Abraham conoció al Dios autor de la ley, conoció su corazón y es por eso que creyó en él y le fue contado por justicia su fe, porque lo conoció. Dice Santiago 2.23, Santiago 2.23. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Me encanta eso de que Abraham se le llamó amigo de Dios. Y yo me puse a pensar en un ejemplo para aterrizar esto un poquito más a nuestro contexto. Imagínate que llegas con una persona con quien estás empezando a tener una buena amistad o te das cuenta que tienen cosas en común, no sé. Pero tú llegas un día y le dices, mira, ¿sabes qué? Escribí todo este manual para explicarte las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, cómo es mi personalidad, cuáles son mis gustos, qué no tienes que hacer, qué sí puedes hacer. Y estúdialo y así vamos a poder crecer en nuestra amistad. Si yo fuera la persona que recibió ese manual, sería de que, ok, desde ahí ya sentiría cierta temor y nerviosismo de cómo voy a relacionar con esta persona. Sería, si realmente quiero una amistad, sería de que, bueno, pues voy a intentar, pero la verdad es que sería dentro de un ambiente un poquito de miedo y de falta de confianza. Y si bien ese manual puede reflejar el corazón de esa persona, los gustos, los disgustos, su personalidad, este acercamiento de una amistad mediante un manual no va a ser sano, no va a ser profundo. Va a haber un miedo siempre por romper esa ley, vas a andar con desconfianza y con falta de intimidad. Y un amigo no es alguien al quien tú le tienes que dar una serie de instrucciones y reglas para que se relacione contigo. Si realmente es un amigo, irá conociéndote, irá comprendiéndote, irá relacionándose contigo cada vez mejor. Pongámoslo también en el matrimonio. Danilo no me dio todo esto es lo que me gusta y esto no, sino que fui conociéndolo. Y ahorita yo ya sé que no le gusta y yo no voy a hacer las cosas que le disgustan porque lo amo, porque lo conozco y viceversa. Y cuando llegué a hacer cosas que le disgustaban, él me lo comunicaba y yo fui aprendiendo y conociéndolo. Cada vez nos llevamos mejor. Pero como amigos de Dios, muchas veces creemos que tenemos que memorizarnos un manual para que el manual sea nuestro intercesor o quien está en medio de nuestra relación con Dios. Y es algo no saludable y no normal. Yo no estoy diciendo que leer la Biblia. No, por favor, no me malinterpretes. Estoy hablando de que de que por lo mismo en hebreos dice que él va a escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Por qué escribe Dios su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones ahora? Porque ahora tenemos a Dios mismo habitando en nosotros. En el Antiguo Testamento e incluso mientras Jesús caminó en esta tierra, las personas no tenían a Dios dentro. Ellos tenían que seguirlo. Pero ahora tú y yo no solamente es un seguir, es un cohabitar con él. Él vive en nosotros, lo conocemos espiritualmente y empezamos a entender su ley en la mente y en el corazón porque lo empezamos a entender a él, el autor de la ley. Y ya no andamos en un temor, ya entendemos cada vez más que vamos creciendo nuestro proceso de santificación, que le gusta, que no le gusta, como sí, como no, su personalidad. Vemos a Cristo y su relación con el Padre y nos adentramos en eso. Pero ahora ya no vivimos con temor de romper una ley, sino es un amor que nos lleva a conocer al autor y a vivir conforme a eso. Entonces Abraham al creerle en Dios y conocerlo mediante la fe fue justificado por esa fe. Él no vio a Cristo físicamente, pero creyó anticipadamente y en su espíritu. Así como tú y yo no podemos ahorita ver a Cristo físicamente, pero lo conocemos mediante su espíritu, somos justificados al poner nuestra confianza y nuestra fe en él. Y por eso es que este versículo dice que somos llamados hijos de Abraham, no porque literalmente seamos, se puede decir, sus hijos, pero es porque vivimos la fe como él la vivió. No es hijos de Moisés, es hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, una persona que comenzó con experimentar esta relación de amistad con Dios. Y Abraham fue un amigo de Dios y es algo sumamente especial, pero Cristo no había llegado y no había sacrificado su vida para que tú y yo pudiéramos tener una relación aún más profunda. Abraham fue amigo de Dios, pero tú y yo ahora, después de Cristo, podemos ser llamados hijos de Dios, porque mediante la cruz Jesús inauguró esta relación a través de él, mucho más íntima con el padre. Entonces, si un amigo no requiere un manual de instructivos, imagínate un hijo. Yo no necesito que mi papá me dé un manual para saber qué es lo que le gusta, qué no, cómo relacionarlos. Antes de estar casada, si yo erraba en algo, él no iba a corregir, pero es dentro de este mismo amor. Más, no, si yo rompía una regla o algo que él me mandaba y de su camino y del camino que me estaba llamando a seguir en amor, yo no me iba a poner nerviosa de que, híjole, ya me va a quitar, ya se va a deshacer nuestra relación, me va a correr de la casa, porque mi relación es de una, es una paternidad, es ser hijos. Y cuando nosotros queremos basar nuestra relación con Dios mediante nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento, intentar ser morales, intentar cumplir la ley, nunca podemos llegar a una profundidad y un entendimiento de la paternidad de Dios, porque seguimos sintiendo que se trata de nosotros, tanto para bien o para mal. Y por eso es que la introducción de Abraham es tan importante aquí porque Dios está mandándonos antes de la ley para que pudiéramos ver cuál es el corazón, su corazón y su intención en relacionarse contigo y conmigo desde el principio, el plan de Dios desde el principio. Así que vamos a continuar, versículo 8. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto es muy, muy, muy importante. Dice, Dios anunció esta buena noticia. Dios anunció el evangelio que tú y yo conocemos a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿Por qué? ¿Cómo ves tú que en la promesa que Dios le dio a Abraham está la buena noticia? ¿Cómo ves tú en este versículo el evangelio? ¿Cómo ves tú a Cristo aquí? ¿Cómo es que las escrituras previeron que Dios declararía justos a los gentiles por causa de la fe? ¿Cómo es que esto que está diciendo Pablo es real? Tú que tal vez has leído algo del Antiguo Testamento, ¿cómo es que la buena noticia fue anunciada desde antes de tiempo? Mientras piensas o escribes, voy a hacer una pequeña pausa para que puedas terminar. Como el título de este estudio dice, la buena noticia es la noticia que inició todo el plan de Dios desde el inicio. El evangelio ha estado de principio a fin. En Apocalipsis me encanta ese versículo que dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Cristo ya había sido inmolado. Pero la historia no cambió de repente, no fue un plan B, sino que esto ha sido algo que desde el inicio ya estaba en el corazón de Dios. ¿Y cómo es que la buena noticia se habló a través de la promesa de Abraham? Porque le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿Por qué por medio de él? Porque él experimentó las primicias de una relación de amistad con Dios mediante la fe. Que luego, al pasar miles y miles de años, tú y yo también podemos experimentar ahora en Cristo. Fuimos bendecidos en la amistad de Abraham porque pudimos ver en la amistad de Abraham el corazón de Dios para con nosotros su iglesia, para relacionarse con nosotros. La buena noticia del Evangelio y de Cristo es algo que no aparece en el Nuevo Testamento. Es algo que fue expresado en la palabra, en la Biblia, de principio a fin. Lo encontramos en cada una de las partes de los libros poéticos, históricos. En todos lados, la Biblia es el Evangelio en sí, tiene ese hilo conductor. Pero los judíos, aun cuando se sabían de memoria prácticamente el Antiguo Testamento, no podían ver a Cristo en él. Y por eso dice 2 Corintios 3.14, hablando específicamente de los judíos. La mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente. Para que no puedan entender la verdad, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Y ¿sabes qué? Muchas veces tú y yo podemos estar igual. Podemos ver al Dios del Antiguo Testamento como si fuera otro Dios, como un Dios que cambió. O podemos no entender mucho en sí del porqué del Antiguo Testamento. Y tenemos así como entenebrecido y solamente leemos el Evangelio porque es como más claro podría ser. Y decimos, no entiendo el Antiguo Testamento. Pero cuando al creer en Cristo y creer en que su mensaje no es algo que llegó en un momento dentro de la historia de Dios, sino que es desde el principio. Y con fe te acercas buscando a Cristo en el Antiguo Testamento. Cambia tu manera de acercarte a la Biblia. Te lo digo por experiencia. Fue un antes y un después. Cuando yo entendí que Cristo es el mensaje de toda la palabra y lo podemos ir encontrando en cada libro. Yo el próximo miércoles, aquí en mi canal voy a compartir un videoblog llamado Tipos y Sombras, en donde voy a estar profundizando más de esto. Entonces te animo a que lo puedas ver. Pero Dios no cambió de plan a mitad de la historia. Dios no dijo, híjole, no me funcionó la ley. Ay, no, acá decimos regué. La regué con eso de mandarles la ley. Déjame cambio de plan. Y ahora en vez de por la ley, va a ser por la fe. Y vamos a ver, ok, Cristo, vas y pum. Y no, 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 no. El plan de Dios desde el principio ha sido que conociéramos y creyéramos en su Hijo y que dependiéramos de su sacrificio solamente. Y para comprobarte eso, vámonos al Edén, a Génesis capítulo 1, 2, 3, 4. Te los voy a decir así como parafraseados. Pero en el Edén, el hombre es creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Edén significa deleite. La palabra Edén significa deleite. Y vivía en un deleite con Dios, en una relación con Dios, en un conocerlo a Él y ser dependiente y satisfecho y trabajar, pero no por alcanzar algo, sino porque ya estaba pleno. Y así vivía, pero luego viene la serpiente con el mismo mensaje que ha estado repitiendo, repitiendo, repitiendo por los años de confía en ti mismo, confía en ti mismo y deja de confiar en Dios. Y el hombre, y a través de la mujer, es que le sonó apetecible ese fruto, comer de ese fruto del que Dios dijo que no debían de comer. Le sonó apetecible el ser como Dios, porque Satanás eso le dijo, si comes de este fruto vas a ser como Dios. Y intentó ser como Dios en sus fuerzas, extendió su mano, tomó el fruto y al mismo tiempo soltó la mano del Dios a que le suplía todo, que era la vida misma. Y ahí perdieron la vida. Y a la vez, momento después de que Adán y Eva comieron del fruto, sabemos que ellos se dan cuenta o llega a una desnudez, porque antes estaban sin pecado, en gloria, con cuerpos glorificados, bueno, no glorificados específicamente, sino no estaban conscientes y no había pecado en ellos, no había de qué avergonzarse. Y entonces llega el pecado, se sueltan de la vida misma de Dios y están expuestos, están desnudos. Y dice la Biblia que tienen mucha vergüenza en ese momento y empiezan a ver cómo cubrirse. Cuando Dios se encuentra con ellos, ¿qué hizo? Cuando Dios se da cuenta que el hombre y la mujer estaban escondidos avergonzados, en desnudez, intentando taparse con hojas. ¿Qué hizo Dios? ¿Les dio acaso un manual para que aprendieran a hacer ropa? Les dijo, mira, te vas a vestir así, así, así y entonces listo, ya no vas a tener vergüenza. ¿Qué hizo Dios para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y de Eva? Dios mató a un cordero, de hecho a dos corderos, para cubrir con la piel del cordero la desnudez de Adán y de Eva, para cubrir con la piel y la sangre de ese cordero, que no había cometido malo alguno, el error de aquellos que pecaron. Y este es el primer sacrificio en la historia de la humanidad, el primer derramamiento de sangre lo hizo Dios. Y ahí podemos ver a Cristo desde el principio. Cristo es el cordero que fue sacrificado para que tú y yo fuéramos cubiertos de nuestro error, para que su sangre fuera la que cubriera nuestra desnudez y nuestra vergüenza y fuéramos revestidos de gracia. El pecado reside en querer ser perfectos como Dios en nuestras fuerzas y formas, pero la redención viene cuando rendimos nuestros intentos y confiamos en la perfección de Cristo quien viene y habita en nosotros, quien se sacrificó por nosotros, quien nos cubre. Cuando una persona intenta ser buena como Dios, vive como Adán y Eva en ese momento intentando con hojas tapar su desnudez, imposible, escondiéndose, incómodo, avergonzado. Pero cuando ponemos nuestra fe en el cordero es el momento en el que nos dejamos abrazar por el sacrificio, por esas pieles de cordero y entonces somos cubiertos, somos perdonados, somos redimidos. Claro, en el Edén fue una sombra, no fue algo físico, no fue algo espiritual y por eso el hombre siguió en esta situación de muerte y de caída, como le llamamos, pero era una sombra de la obra de Cristo que iba a venir en el espíritu, en lo espiritual, en lo profundo, que eso impactaba e impacta todo lo demás. El plan de Dios siempre ha sido salvarnos mediante el sacrificio de su Hijo. Entonces tú puedes decir, bueno, y si ese es el plan de Dios desde siempre, ¿para qué Dios dio la ley? Y vamos a seguir profundizando en eso en los próximos capítulos, pero ahorita te doy un adelanto. La ley fue dada para evidenciarnos como humanidad, evidenciar al hombre su imposibilidad de ser perfectos, porque parte de la caída del pecado es seguir intentando ser como Dios o estar bien con Dios en nuestras fuerzas. Y somos necios, somos re necios. Y la ley tuvo que venir, o Dios la dio para que también el hombre se diera cuenta de lo incapaz que es y lo preparara para entender su necesidad de Cristo y entonces dejarse ser revestido por el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces luego vamos a seguir profundizando en eso. Vamos a continuar con el versículo 9 y con todo este tema tan profundo. Versículo 9 dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición que nosotros, por de la cual nosotros podemos participar? Bendición significa dar lo mejor y que de lo mejor nada te falte. Bendición es dar lo mejor y que de eso mejor nada te falte. ¿Cuál es la bendición de la cual tú y yo usamos el día de hoy? Y la bendición es la persona de Cristo. Abraham, por la fe, creyó en Dios, creyó en la justicia de Dios y fue contado como justo. Y tú y yo, por nuestra fe en la bendición de Cristo, también disfrutamos de todo lo que viene. Y a los que no estuvieron en el estudio anterior de Efesios, ahí puedes ver todas las bendiciones espirituales, la herencia, el espíritu, la redención, la eternidad, toda la bendición que viene, lo mejor y que nada nos va a faltar, que viene a través de Cristo, a quien por la fe nosotros conocemos. Vamos a continuar, versículo 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Fuerte. Esto dice la Biblia, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Y si tú lees la ley, tú te vas a dar cuenta muy pronto que es imposible. Y tal vez lo vas a intentar un rato, pero luego va a llegar un punto en el que es imposible, porque somos pecadores, porque no existe nosotros la capacidad de estar bien con un Dios santo cuando nosotros pecamos. Entonces, aquí es lo que está también expresando Pablo. Quien depende de la ley, como los judíos y muchos de los de Galacia estaban empezando a inclinarse a eso, no dependen de la fe. Los que dependen de su esfuerzo humano no dependen de la obra de Cristo. No se puede vivir las dos, no hay un punto medio. Es o vives bajo maldición o vives bajo bendición, o vives bajo tus fuerzas o vives confiado en las fuerzas de Cristo. Una o dos, no puede haber una mezcla. Ese es el evangelio diferente que vimos en el episodio número dos, cuando se intenta hacer una mezcolanza y la mezcolanza no lleva a vida ni a salvación. Entonces, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué aquellos que se refugian bajo la ley están bajo maldición y los que se refugian bajo la fe están en bendición? ¿Por qué crees que los que se refugian bajo la ley están en maldición y los que se refugian bajo la fe están en bendición? Y puedes irlo escribiendo ahí. Y en este estudio nos vamos a estar yendo mucho a Génesis, se van a dar cuenta. Va a ser así como un viaje en el tiempo constantemente. Entonces, después de que hayas meditado en esta pregunta, te voy a poner un ejemplo buenísimo de la palabra que puede expresar y dar entendimiento del por qué aquellos que están bajo la ley están bajo maldición y los que están en Cristo o bajo la fe están en bendición. Conocemos Génesis 6. Seguramente ya escuchaste la historia del Arca de Noé. El Arca de Noé es otra historia muy clara de una sombra y un tipo de Cristo y de la historia, la gran historia de salvación de Dios. Entonces, sabemos que la gente hacía lo que se querían, vivían en una inmoralidad muy fuerte. Era impíos y habían muchas cosas muy fuertes que la verdad no es como que nos pueden sorprender después de ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque es el patrón de la naturaleza pecaminosa. Pero en medio de esto, Dios vio a un hombre que era temeroso del justo y es Abraham, no, digo Abraham, y es Noé. Y en Génesis 6.14 le dice a Noé, Hazte un Arca de Madera de Gófer, harás aposentos en la Arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Conocemos la historia. Dios le dice a Noé que venía un diluvio que iba a traer juicio sobre la humanidad que estaba viviendo en una situación de pecado tan, tan fuerte y no que haya más fuertes y otros. Pero el caso es que estaba muy severo y Dios decide traer juicio sobre la humanidad. Más, llama a Noé a que haga un arca para protegerse del diluvio. Para ese tiempo no había llovido jamás. ¿Tú sabías eso? No había, la gente no sabía que era lluvia. Y Noé creyó, Noé tuvo fe para creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Entonces es todo otro tema. Pero Noé también tuvo fe y fue justificado por la fe, por creer a Dios aún sobre algo que él no había visto, que era la lluvia. Entonces, Dios le dice a Abraham que tome a su familia y lo de los dos animales de cada especie, macho y hembra. Y la familia, yo no sé, yo no sé si había hijos que no eran temerosos o justos. Yo no sé, pero por el hecho de ser familiares de Noé, ellos entran al arca. ¿Y qué pasa? O sea, cae el justo juicio de Dios manifiesto en un diluvio y este diluvio viene y termina con todo lo que no estaba dentro del arca. Y el arca, el arca, los que estuvieron ahí, ¿cómo es que tú ves aquí la gran historia? ¿O cómo es que tú ves el plan de Dios en medio de esta historia? Y es sumamente especial el darnos cuenta que el arca misma es una sombra de Cristo. Porque el arca recibió el diluvio también para que la gente que estaba dentro no lo recibiera. El arca sintió el peso del juicio a través del diluvio sobre sí misma y cubrió a aquellos que por la fe creyeron y entraron a esa arca. Cristo es nuestra arca. Cristo es quien toma el peso y flota porque no quedó en la cruz, sino que resucitó al tercer día siendo Dios. Y sobre el diluvio justo que termina con todo el pecado, con todo aquel... porque la paga del pecado es muerte. Este Cristo, siendo santo, flota sobre él y recibe el peso, pero no se hunde. Y solo las personas que confiaron en el arca y que confiaron en la palabra que Dios le dio a Noé, su familia, y están dentro del arca, fueron cubiertas y llevadas y protegidas durante esos 40 días y 40 noches para empezar a vivir en un mundo nuevo. Y esto es una sombra de la historia de redención en el que tú y yo al creer en Cristo no quiere decir que Dios no hizo justicia. Sí hizo justicia. El diluvio del pecado es una realidad, pero Cristo toma en la cruz con esto. Y entonces tú y yo en Cristo somos justificados, somos cubiertos, somos perdonados y somos llevados en él a un nuevo cielo y a una nueva tierra en donde ahora el reino de Cristo a través de nosotros y gobernado por él va a ser establecido en la tierra. Yo me ponía a pensar de que incluso el Espíritu Santo está en esta historia porque el Espíritu podemos representarlo como esa paloma que estuvo con ellos todo el tiempo y que les recordaba y que les avisó en ese momento cuando Noela dejó salir y regresar de este nuevo mundo que venía para ellos como nos recuerda siempre de la eternidad que tenemos en Cristo. Entonces, todos como pecadores merecemos el diluvio, todos merecemos la justa ira de Dios, pero Cristo como nuestro intercesor, como nuestra arca, recibió el peso de la ira de Dios, el diluvio sobre él para cubrirnos y bendecirnos en él. Entonces, volviendo al versículo de Gálatas, todo aquel que vive bajo la ley está bajo maldición porque es como la persona que, aun cuando Noé les decía del arca y de lo que venía, dijeron, no, no te creo, yo me puedo librar solo y tal vez sintieron algunas gotas de agua y, ah, no pasa nada, no pasa nada y déjame, yo me cubro así. O sea, la persona que se intenta librar de la justicia de Dios, del justo juicio de Dios sobre el pecado es como la persona que dice, yo me voy a cubrir de la lluvia con mis manos o con un cartón. Entonces, hay maldición. No es, es imposible que seamos lo suficientemente justos o justos para no recibir el castigo que merece nuestro pecado. Pero aquellos que estamos por la fe en Cristo somos bendecidos dentro de Cristo. Y esa es una manera de poder explicar este versículo. Vamos a continuar. Versículo 11 dice, Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Quedó claro, ¿verdad? Creo que ha estado sumamente claro que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley y que la vida no la encontramos en nuestro esfuerzo, sino la encontramos en el esfuerzo y en la entrega de Cristo. Vamos a continuar. Versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí podemos ver nuevamente la expresión de la sombra que fue el arca en la vida de Cristo. En la cruz Cristo recibió el diluvio de la ira de Dios. La copa amarga Él la tomó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna, para que todos los que ponemos nuestra confianza en Él seamos justificados, seamos perdonados y nazcamos de nuevo en Él. Entonces, hay algo bien especial en este mismo versículo de Génesis. Y es que dice que Dios le manda a Noé que calefatie, o como se diga, pero Dios le manda a Noé, vamos a leerlo. Un momento, lo estoy buscando. Génesis 6, 4. Dios le dice la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y tú puedes decir, ay, pues tal vez para, no sé, que se vea bien, o no entiendo por qué ese detalle. Y tenemos que entender que la Biblia no da detalles nada más por nada más. Todos tienen un propósito. La palabra hebrea traducida como esa brea con la que se cubrió lo de adentro y lo de afuera del arca es kafar. K-H-A-F-A-R. Kafar. Y kafar aparece en otros 101 lugares del Antiguo Testamento, pero en todos los otros lugares en donde aparecen. Es traducido con palabras como calmar, conciliar o expiar. La palabra se usa en el Pentateuco para los recubrimientos de sangre y prefiguran la sangre de nuestro Salvador. Noé y su familia fueron impermeabilizados contra el juicio de Dios y nosotros, quienes pertenecemos a Cristo, estamos protegidos contra el juicio venidero por la sangre expiatoria de Cristo que nos cubre, no solo nos cubre, sino que aparte también lava nuestro interior y por eso es que esta brea Dios mandó que se pusiera por fuera para cubrir y por dentro para limpiar. Cristo fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Él recibió, Él tomó nuestro pecado y pagó el precio y eso quiere decir que Cristo nos expió. Yo quiero terminar con esta palabra tan importante. Cristo es nuestra expiación. ¿Qué significa expiación? De forma amplia es la obra de Cristo lo que hizo en su vida y en su muerte para nuestra salvación. El sacrificio de expiación es un sacrificio que toma sobre sí la ira de Dios para que Dios sea favorable hacia aquellos por el quien los toma. En Romanos 3.25 en la NBI lo voy a leer, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero Cristo es la expiación para aquellos que creyeron antes de Él por la fe como Abraham, como Noé y para nosotros que ahora también creemos por la fe. En Levítico hay otro ejemplo otra sombra de Cristo y es uno que se llamaba, lo llamaban el chivo expiatorio era parte de la ley para la purificación de los pecados pero también para la preparación de los judíos para el verdadero cordero que iba a venir y no voy a leerlo todo pero yo te animo a que lo leas a partir del versículo 9 vemos como Dios llamaba llamó al sacerdote a Aarón a que ofreciera un sacrificio de un cordero de un chivo expiatorio y a ese chivo habían de hecho dos a uno de ellos lo sacrificaban y su sangre la ponían sobre el altar y sobre el tabernáculo como propiciación por él y por su familia por el sacerdote por la familia y por el pueblo y luego había otro chivo en donde el pueblo imponía sus manos sobre él como en una forma en la que pasaban su pecado y sus transgresiones y luego Dios mandaba que mandaran a ese chivo al desierto a morir y todo esto era una sombra de la obra de expiación que Cristo iba a hacer por nosotros él no solamente vino a este desierto y fue tentado y sufrió sino que fue a la cruz y derramó su sangre para purificarnos a ti y a mí y abrir un camino para poder relacionarnos con Dios porque sabes por qué tenía que esto suceder por qué Cristo necesitaba hacer nuestra expiación y es porque Dios entre todas las cosas que lees hay tres cosas sumamente importantes él es amor él es justicia y él es santo él es amor y lo vemos en que él entregó a su único hijo como dice Juan 3 16 para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Dios dio a su hijo pero él es él es justo también él es justicia porque también en su justicia exigía hallar la forma en la que se pagara la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados siendo justo no podía hacerse como decimos acá en México de la vista gorda o voltear su rostro hacia las transgresiones que requerían su justicia la justicia siendo hecha una realidad pero a la vez Dios es santo no solamente es justo sino que es santo y no puede cohabitar con aquellos que somos pecadores y Dios nos hizo santos para poder relacionarnos con él mediante la justicia ganada en la cruz por la muerte de Cristo a quien envió al mundo por su gran amor para con nosotros y así es como en Cristo vemos que Dios es amor Dios es justicia y Dios es santidad y Cristo es por eso que necesitaba hacer nuestra expiación él nos expió que significa sufrir nuestro castigo en la cruz para reconciliarnos con Dios y por eso es que él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías como dice Galatas capítulo 3 versículo 13 entonces vamos a terminar con el último versículo versículo 14 y dice mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió Abraham a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido todo aquel que esté dentro del arca es bendecido todo aquel que por la fe entra a la vida de Cristo confía en Cristo y deja de confiar en sí mismo y en sus esfuerzos sea gentil sea judío sea hombre sea mujer sea pobre sea rico venga de una nación pagana no venga de un trasfondo religioso o sí venga de un trasfondo religioso ahora es Cristo quien nos cubre y en quien vivimos en quien nos movemos y en quien existimos hasta que todo sea hecho nuevo él es nuestra expiación y es por eso que podemos ser cubiertos del justo juicio de Dios que merece nuestro pecado Cristo lo pagó y es por eso que no podemos regresar a intentar vivir en nuestras obras o a intentar ser justos en nuestro esfuerzo es como aquel que estaba en el arca y decidió salirse en medio del diluvio yo estoy segura de que nadie se quería salir de ahí y Dios mismo cerró la puerta y esta es una forma en la que yo veo como la palabra el Espíritu cierra la puerta para mantenernos seguros en Cristo Jesús y es por eso que tú y yo podemos también recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido que nos guarda y nos recuerda la verdad de que estamos seguros aquí en Cristo y no en nosotros mismos de que podemos confiar en él rendir constantemente nuestra vida a él y esperar la realidad de un nuevo lugar que él prepara para ti y para mí en él y bueno todo eso lo podemos leer en Juan del capítulo 14 al 17 y yo te animo a que lo puedas hacer y con eso terminamos el día de hoy que especial me emociona mucho el que podamos estar aprendiendo cada vez más a leer la palabra no solamente un versículo sino darnos cuenta de que toda está conectada no sé si tú estabas emocionado también de ver como en Abraham vemos a Cristo en la historia en el Levítico vemos a Cristo y así es y yo quiero oro para que eso provoque en ti hambre por leer la palabra y verlo a él y emocionarte y conocerlo cada vez más y que eso despierte en nosotros un mayor peso de alabanza de gloria y de adoración porque no hay nadie como nuestro Dios y voy a terminar diciéndote las preguntas del día de hoy pero recuerda que te las dejo en la descripción la primera pregunta es ¿consideras que vives bajo el arca en Cristo o que sigues intentando salvarte solo? ¿consideras que vives bajo el arca en Cristo o que sigues intentando salvarte tú solo? número dos ¿qué entendiste hoy por expiación y cómo impacta tu manera de ver a Cristo y de vivir? ¿qué entendiste por expiación y cómo impacta tu manera de ver a Cristo y de vivir? y número tres ¿puedes pensar en otro ejemplo de sombra en el Antiguo Testamento que apuntaba el plan de Dios que apunta a Cristo? y si sí por favor déjamelo aquí en los comentarios y compártelo con alguien más y bueno antes de terminar ¿qué te parece si oramos? y vamos cerrando con este tiempo Dios hoy te damos gracias por Cristo vemos tu amor al enviar a Cristo vemos el amor de Cristo al entregarse por nosotros en la cruz y hoy te damos gracias gracias porque nos amaste a pesar de que estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados apartados de tu justicia y de tu santidad y te damos gracias porque aún en nuestro pecado tú nos rescataste y este ha sido tu plan que podamos vivir en un deleite eterno contigo gracias porque Cristo tú eres nuestra expiación tú eres el Cordero que llevó nuestro pecado que llevó nuestro dolor y nuestra culpa en la cruz y tú eres nuestra arca que en quien estamos seguros y confiados que vamos a resucitar y que vamos a habitar contigo por la eternidad en un cielo nuevo y una nueva tierra que tú preparas y te alabamos y te glorificamos que esta palabra siga profundizando nuestras mentes y nuestros espíritus y que podamos vivir constantemente en asombro y en gratitud por quien tú eres lo que has hecho en nosotros de nosotros y simplemente dándote gracias en nuestra manera de vivir en el nombre de Jesús hoy oramos amén y amén excelente muchas gracias por estar hasta acá para los que se conectaron les tengo una sorpresa durante solamente 20-30 minutos voy a tener un descuento especial en nuestra página de ropa mnd para todos los que se conectaron al live de hoy entonces te voy a dejar aquí en los comentarios cuáles te lo voy a dejar te lo voy a dejar va a durar poquito tiempo es limitado no lo pasen mucho para que no se acabe la idea es que puedan ser pueda ser usado solo por ustedes y aprovechen solamente tengo envíos a México por el momento y a Estados Unidos entonces si no eres de México o de Estados Unidos perdóname a la próxima voy a tener algo que pueda hacer ya para todos recuerda comparte tus notas si puedes en Instagram que fue lo que más te amó la atención de este tiempo compártelo me encanta leer me encanta ver verlos de cierta manera y nos vemos la próxima semana en nuestro estudio de Galatas nos vemos gracias